Tengo un Zoom con una persona que es diputado, ¿cierto?, en el exilio de Venezuela. Fue, tengo entendido, torturado. Estuvo un año preso en el helicoide, ¿no? Bueno, junto a nosotros y quiero agradecer la presencia de él a través, digamos, de Zoom. Richard Blanco. Richard, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Un saludo para todo el pueblo chileno. No estuve, efectivamente, en el helicoide, pero sí estuve en una cárcel común, la cárcel de Yare, que es una cárcel que se hizo exclusivamente para personas, pues, que hayan cometido ese tipo de delitos y no precisamente para presos políticos o presos de conciencia, como fue el caso nuestro. ¿Qué delito, presuntamente, hiciste tú, Richard? Bueno, tengo varios delitos acumulados. Yo aún sigo siendo parlamentario de la Asamblea Legítima de Venezuela, formo parte del comando de campaña de María Corina Machado actualmente a nivel internacional y de Mundo González Urrutia, nuestro presidente de Venezuela. Y si me pongo a sumar los delitos, tendría casi cadena perpetua. Nosotros tenemos 30 años como pena máxima por el ordenamiento jurídico legal en Venezuela y se nos acusa de traición a la patria, de conspiración a delinquir, de instigación a delinquir, de abuso de autoridad. Para el momento que fui preso, yo me desempeñaba como prefecto de la ciudad de Caracas. Eso fue un año que pasé preso en la cárcel de Yare entre el año 2008 y 2009. En el 2010, quedé electo diputado nacional por la ciudad de Caracas y posteriormente en el 2015. Por supuesto, estas cárceles, que conozco muy bien, entre otras cosas porque fui presidente dos veces de la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional de Venezuela, son cárceles que abusan no solamente de la persona que ya per se está detenida sin haber cometido ningún tipo de delito. Repito, son delitos que se inventan. En Venezuela estamos viviendo una dictadura donde no existe separación de poderes. Se inventan los delitos cuando el dictador de turno, como es Nicolás Maduro, quiere. Es decir, todos estamos en una lista. Cuando él quiere que un opositor, un disidente, esté preso, simple y llanamente se le inventa un delito como se nos ha inventado a cada uno de nosotros. Pero decía que no sufrí yo solamente, sino los familiares de los presos políticos, que son objeto de humillaciones, de maltrato físico, de no permitir incluso las visitas, que son un instrumento de respeto de los derechos humanos. Todos los presos tienen el derecho de ser visitados por sus familiares. En el caso nuestro, nos limitaban exclusivamente dos horas en los días domingos, y solamente en tres personas. Si iba mi madre, por ejemplo, una fallecida, no podía ir mi madre sino un fin de semana y no podía ir el otro fin de semana. Nos golpeaban, nos maltrataban en una celda de 3x3. Yo mido, por ejemplo, un 84. ¿Me estás escuchando, Richard, o no? Sí, te escucho. Ah, Richard, perdón. Perdona que te interrumpa, porque necesito seguir avanzando. Tengo más gente acá en el CERC que también te quieren hacer preguntas. Tú estás manejando data, ahora estás conversando con gente en Venezuela, te está llegando información. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que está sucediendo? En este momento tenemos más de 2.000 detenidos en diferentes cárceles de Venezuela. Incluso ya no lo están buscando en las cárceles, porque no son actuaciones constitucionales y irregulares, sin ningún tipo de autorización por parte de los tribunales, ni delitos que se puedan comprobar, sino el simple hecho de que han participado en mesas electorales o que han colocado en las redes sociales algún tipo de información. Ya ni siquiera los buscan en las cárceles venezolanas. Van a los hospitales, van a las morgues, a ver si se encuentran. Porque tenemos, para el momento, 20 personas asesinadas por el régimen. Tenemos más de 90 jóvenes, menores de edad, 91 para ser exactos, según el Foro Penal de Venezuela. Y 2.150 detenidos, hasta la fecha, desde el 28 de julio. Más de 300 presos políticos que ya estaban en esas más borras que oprimen la libertad de los ciudadanos en Venezuela. Richard, ¿qué piensas de ciertas personas de distintos países, y particularmente en Chile? Y tengo uno acá, Roberto, que fue observador, viajó a Venezuela, parte del Partido Socialista, que nos dice acá en el estudio, dice que este fue un proceso democrático y que el triunfo de Maduro ha sido democrático y legítimo. ¿Qué opinas de este tipo de declaraciones acá en Chile? Yo lo estaba escuchando, y con todo respeto, porque no conozco al señor, es la primera vez que lo veo. Me parece, en primer lugar, muy injusto la risa que le produce cuando los otros invitados del panel están planteando una situación muy grave que está viviendo mi país, mi tierra, la cual me vio nacer. Y, desgraciadamente, en este momento, cuando usted dice haber ido a Venezuela, no sé si fue la primera vez que fue a Venezuela, o es amigo del régimen venezolano, porque tuvo la suerte de entrar, nosotros invitamos a muchos parlamentarios y senadores y autoridades de diferentes partes del mundo y duraron 20 minutos nada más en el Aeropuerto Internacional de Maiketía porque al régimen no le pareció que podían entrar porque iban a hacer observaciones muy distintas a las que usted está haciendo. Usted sabe muy bien que cuando se mandó el primer boletín informativo al Consejo Nacional Electoral, que si dicho sea de paso el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Amoroso, que fue parlamentario en el 2010 conmigo, es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese informe que presentó, que es traspasado a través del sistema computarizado de votación en Venezuela, arroja también unas actas. Esas actas las tienen cada uno de los testigos o de los apoderados, como ustedes llaman en Chile, que están firmadas por cada uno de los representantes que fueron candidatos a presidente. Da la casualidad, señor, que no recuerdo su nombre, que el comando de nuestro presidente Edmundo González Urrutia ha podido recuperar, aparte de todas las amenazas que hicieron, como las que ya contaron, que entraban a los centros de votación armados, grupos paramilitares y grupos colectivos que son amparados por el régimen de Nicolás Maduro, que usted tuvo que haberlos visto. Ya nosotros tenemos casi el 84% de esas actas firmadas por todos los representantes, cosa que no tiene Nicolás Maduro. Y sí la tiene el Consejo Nacional Electoral y sabe muy bien que nuestro presidente, Edmundo González Urrutia, sacó 67% de la votación, que es algo más o menos así como 7 millones y tanto de votos, contra 3 millones y tantos miles de votos que sacó el señor Nicolás Maduro. Si hoy se consiguiera el resto de las actas, simple y llanamente le colocamos el 100% de la votación en las actas a Nicolás Maduro y todavía ni siquiera llega a los 3 millones y tantos de votos de diferencia que tiene Nicolás Maduro contra nuestro presidente Edmundo González Urrutia. Roberto, ¿quieres preguntarle algo a Richard? No, no preguntarle, quisiera compartir una reflexión humana con él, como chileno. Creo que los venezolanos, la mejor reflexión que le podemos dar a los chilenos es que tienen que buscar un entendimiento democrático entre gobierno y oposición. Nosotros hace 50 años atrás, los chilenos no fuimos capaces de llegar a ese entendimiento y hoy día todavía hay chilenos desaparecidos y hay oficiales de ejército y de la policía que deberían estar terminando sus días en su hogar, jubilados y están en cárcel. Entonces, si de algo le podemos servir los chilenos es que tomen nuestra experiencia, lleguen a algún entendimiento democrático. La confrontación no los va a ayudar, los va a meter en una espiral de odio que en 50 años han terminado. ¿Cómo no se puede sentar a conversar con una persona que hace lo que quiere y te cambia la acta un dictador? Bueno, señor... Yo sigo insistiendo que usted no entiende la problemática que le estamos explicando ni lo que estamos viviendo los venezolanos. Mire, señor, a esta hora usted no está al cabo de saber si algún venezolano ha comido, si desayunó, si almorzó o si cenó. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, está estableciendo que cada venezolano ha perdido 11 kilos, producto de que no puede comer, porque el salario mínimo del venezolano es de 4 dólares y no puede llevar el sustento diario a su casa, siendo nosotros el país con la mayor reserva de petróleo comprobada de la Tierra. Y en los últimos 25 años de desgracia que hemos vivido en Venezuela, hemos recibido más de un billón, con vez de bueno, un billón, 500 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera y no tenemos un país donde tengamos un buen sistema de salud. La gente se está muriendo de mengua, no por la enfermedad per se, sino porque el sistema, por ejemplo, farmacéutico está en mal estado. Y le voy a decir algo para que ustedes se enteren. Nosotros vamos a seguir luchando en la calle, vamos a seguir luchando pacíficamente, como lo hemos venido planteando, lo ha planteado María Corina, que es la líder fundamental de este proceso, y Edmundo González Urrutia. Nosotros jamás vamos a cometer el error que hizo su candidato en Venezuela, que es Nicolás Maduro, cuando llamó a la rebelión, cuando llamó a una guerra civil y a un baño de sangre, que hasta su propio amigo personal, el señor Lula, de Brasil, se asombró. Y el mismo señor Fernández y la misma señora Cristina Kirchner, por ejemplo, en Argentina, país vecino de Chile, se han asombrado con este tipo de posiciones, que por supuesto lo que está buscando es generar más conflicto en Venezuela. Nosotros vamos a seguir luchando por lo que tenemos, las actas, las actas en digital, las actas que tenemos físicamente para enseñarla a todo el mundo y por supuesto solicitarle al mundo entero que ya basta de decir te queremos Venezuela, eres muy bonita Venezuela, ojalá que salgan de esto, sino que se pronuncien de acuerdo a lo que establece el derecho internacional y por supuesto también que nosotros podamos seguir en esa lucha de calle pacífica que estamos dando, como acaba de ocurrir, por ejemplo, en una dictadura que hoy mismo cayó en el mundo producto precisamente de la gran movilización popular. Nosotros decidimos cambiar en Venezuela y hoy Venezuela no es la misma Venezuela que ustedes conocieron o que usted específicamente conoció hace 5, 10 o 15 años. Venezuela está organizada porque precisamente María Corina proviene de todo el andamiaje que tiene que ver con los procesos electorales en Venezuela desde que fue funcionaria de Súmate y por supuesto con todo lo que han hecho los representantes de mesa que para nosotros es incalculable, valía el trabajo que realizaron el pasado 28 de julio. Richard, te doy las gracias por este contacto. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable. Y muchas gracias a todos los que nos por estar pendientes de nosotros. Ahí estaba Richard Blanco, diputado en exilio de Venezuela y también parte del círculo más cercano de María Corina Machado. Dos o tres cosas, claramente no las comparto. Dos o tres cosas. Yo quiero decir que y te lo voy a decir con mucho respeto, Roberto, yo creo que hay que mirar hoy día para adelante. Cuando uno escucha a Juan Andrés Lagos, cuando escucha a Roberto que es esta vieja guardia de la izquierda de Chile o cuando escucha a la vieja guardia de la derecha conservadora chilena, yo creo que olvidémonos y se lo digo con cariño en realidad, olvidémonos de esta vieja guardia, por favor. Porque está claro que no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, los argumentos están, existe claridad de que esto ha sido un robo, existe claridad de que Venezuela es una dictadura, existe claridad de que están persiguiendo a quienes piensan diferente, existe claridad de que el venezolano no tiene que comer, existe claridad de absolutamente todos los elementos que dan para tener una sentencia absolutamente clara de que lo que sucedió acá fue un robo, sin medias tintas, un robo. Cualquiera que defienda o calle ante esa situación es también culpable de esa situación. Pero como no vamos a cambiar su forma de pensar, Roberto, cómplice, y se lo digo muy buena onda, Juan Andrés Lagos que también viene para acá y aprovecho de tomarme dos minutos para decir esto, por favor, que el gobierno deje de presionar a la gente para que no venga sin filtro. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, a ver, aguantame, Diego, pero tú me estás diciendo que el gobierno presiona a gente para que no venga sin filtro. Yo no soy parte de este gobierno, mi partido tiene un acuerdo electoral con partidos de este gobierno y yo voy a ser súper claro lo que voy a decir, no lo voy a explicar más, lo voy a ser súper claro, que el gobierno deje de presionar para que vengan a sin filtro personeros ligados al gobierno o personeros de otros partidos con los que hacen pacto, por favor. O sea, que no vengan. No se puede salir a decir libertad, defendamos a Venezuela por un lado y por abajo presionar para que la gente no venga al sin filtro. Los panelistas, ¿ya? Algunos panelistas, algunos panelistas a lo mejor sucumben a esta presión y no están viniendo. ¿Cómo quiénes? Entonces, yo no voy a decir nombre y nada, ustedes, todo el mundo sabe, pero lo que quiero decir para no sacarme el tema, por favor, no presionar más el que quiera venir que venga y diga lo que tenga que decir. Y quiero terminar con esto, nosotros y los más jóvenes o generación mediana, etcétera, tenemos una responsabilidad con lo que viene para adelante, tanto centro, progresista, izquierda como derecha. Entonces, olvidémonos de los fanáticos, olvidémonos de los Juan Andrés Lagos, olvidémonos de los que no son capaces de mirar la realidad. Discutamos, escúcheme, escúcheme, discutamos, escutamos lo que tiene que ver con el presidente de la república, las posturas, miremos para adelante, sentemos acuerdos, pero olvidémonos de los fanáticos que no van a cambiar lamentablemente y ellos no son la realidad de Chile. Me deja, me deja muy, me deja, me deja muy impactado, muchachos, ¿no? A mí, a mí me deja de verdad así, porque me ha tocado conversar con La Pasita, con Coco, con los chicos de producción y me dicen, me está costando traer gente, me dicen, pero vamos, me está costando traer gente. Y ahora es distinto, perdóname, es distinto que me digan que el gobierno está metiendo telefonazo, está metiendo telefonazo, ejerciendo presión para que no vengan así en filtro. Nosotros la olíamos, Gonzalo, nosotros la olíamos un poco, pero me lo están confirmando alguien del oficialismo. Aguanta un poquito la emparte, tengo que hacer corte comercial y a la vuelta, ¿qué tenemos? A ver, a ver, oh, ¿tiene play? Póngale, a ver. Pero tenemos la convicción de que Chávez vive en el corazón de los venezolanos, en el corazón del mundo, porque ustedes tienen una figura mundial, Chávez ya no le pertenece a Venezuela, le pertenece a América Latina y al mundo entero. Y en esa vez dijimos, van a venir elecciones en Venezuela, porque unos creían que se acababa el proceso, ahí estaba la derecha en Chile diciendo, no, ya no está Chávez, se terminó la revolución. Y al día siguiente, al día siguiente, en el hemiciclo del Senado, como vicepresidente, dije, no, tengo la convicción que Nicolás Maduro será el próximo presidente de Venezuela, no solo porque el comandante cuando se fue a Cuba dijo, si yo no regreso, ahí está Nicolás, sino porque aquí hay un pueblo que tiene el 75% de los municipios, el 70%... Ahí estábamos escuchando parte de algún discurso que eso no se hace cuánto tiempo atrás, del candidato a gobernador por la región del oficialismo, está invitado Alejandro Navarro. Voy a volver con ustedes, muchachos, con Diego Proza, aguanten un poquito para saber cuál es la posición de ustedes con Alejandro Navarro.